Hoy hace cuatro meses y un día, el 29 de agosto del presente año, donde fueron atropelladas y muertas Karina Villarreal de 32 años, Adriana González Rodríguez de 29, ellas murieron en esta escena mientras Mónica Pastrana de 34 años fue trasladada al hospital de San Antonio. El responsable, un joven estudiante de Tamiyú, que fue acusado formalmente, es José Noel Márquez, junior alumno de 22 años. Actualmente será juzgado por las autoridades estatales, ya que encontraron que iba conduciendo bajo intoxicación alcohólica. El día de ayer, el gran jurado dio su vereducto de que había evidencia suficiente para encauzarlo. Descansen en paz las jóvenes maestras.